Hola, bienvenido. Microsoft Beam, el motor de búsqueda, ya nos deja cambiar de tema, así que vamos a ver cómo se hace. Hay que hacer una búsqueda antes, si no, no nos sale la opción, algo un poco raro. Bueno, vamos a las tres, son tres rayas horizontales, aquí arriba a la derecha lo tenemos, pulsamos con el botón izquierdo del ratón y abajo del todo tenemos los siete disponibles. Si se fijan, cambia esto que hay detrás de la barra. No tienen más historia, si lo quieren como estaba, todo en blanco, es este. Un saludo y hasta pronto.